... Buenas noches Gonzalo, Beatriz, pues no, no sorprende en absoluto. Son su ADN político en la voz del principal ideólogo de Podemos, cuya retirada a un segundo plano, como apuntaba Gonzalo Vans, es un movimiento táctico perfectamente calculado para seguir conservando las esencias entre bambalinas y en tiempos de estratégica mudanza ideológica. La visión de las fuerzas de orden público y los servicios policiales de Monedero obedece a una concepción totalitaria del Estado. Monedero quiere convertir, con Podemos en el poder, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a algunos jueces, a los que se presten a ellos, en policías políticas que dejarían de ser el ángel custodio de la sociedad para convertirse en el KGB, la Gestapo o la Stasi de Podemos, dispuestos a detener a quien Podemos les ordene, sin mandamiento judicial y sin presunción de inocencia, con el aval, si acaso, de un juez de partido convertido en acusador público al viejo y siniestro estilo de los tribunales populares revolucionarios, que aplicarían la justicia proletaria que tanto le gusta a Pablo Iglesias. Cuando alguien dice que él meterá en la cárcel a sus adversarios sin mandamiento judicial, sin juicio y sin condena, por muy corruptos que presuntamente sean, es que es un tirano. Sencillamente. O sea, Podemos.